El telescopio espacial James Webb llegó con éxito a su destino en el espacio y se desplegó tras su despegue desde la Guayana francesa a finales de 2021 a bordo de un cohete Ariane. Diseñado por la NASA y valorado en 10.000 millones de dólares, este telescopio será 100 veces más potente que su insigne predecesor, el Hubble. Con un peso de 6 toneladas, es tan grande que fue doblado sobre sí mismo para caber en el cohete antes de alcanzar su posición orbital alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Equipado con cámaras y espectrógrafos, James Webb puede mirar mucho más lejos en el espacio que sus predecesores. El espejo principal del telescopio está compuesto por 18 segmentos individuales hechos de berilio y recubiertos de oro. Podrá observar señales infrarrojas débiles o luz de objetos lejanos. En ocasiones, esas señales infrarrojas pueden ser detectadas como calor. Por tanto, es crucial que esas señales no estén contaminadas por otras fuentes de calor como la del Sol. Un escudo solar del tamaño de una cancha de tenis mantendrá los espejos a una temperatura inferior a 240 grados Celsius. El espejo principal mide 6,5 metros de altura, contra los 2,4 metros que medía Hubble. Un espejo secundario concentra la luz en un haz del tamaño de un plato. Luego la luz regresa a través de un agujero en el espejo primario, antes de ser dirigida a los instrumentos para su análisis. En el caso de los planetas fuera de nuestro sistema solar, James Webb puede analizar su luz para determinar su atmósfera y la presencia de agua o la composición del suelo. Los científicos también pretenden observar las primeras galaxias y estrellas formadas tras el Big Bang hace 13.500 millones de años. Bautizado con el nombre del antiguo jefe de la NASA, James Webb, el nuevo telescopio espacial podría estar operativo durante 20 años.